Música Música México Un sismo en magnitud 7.1 en escala de Richter según la USGS sacudió hoy el sur de México afectando también a Guatemala y El Salvador El Servicio Sismológico Nacional de México reportó que el sismo tuvo una magnitud de 6.9 grados El epicentro se produjo a 8 kilómetros de la ciudad costera Puerto Madero en las costas de México y a 200 kilómetros al este de la capital guatemalteca El sismo ocurrió a las 6.23 hora local de México y tuvo una profundidad de 92 kilómetros y no se reportó alerta de tsunami para ninguno de los tres países Hasta el momento en México no se han reportado daños materiales ni víctimas que lamentar pero esto puede cambiar a medida que las autoridades locales vayan evaluando las zonas En Guatemala se reportaron hasta el momento dos víctimas que lamentaron y daños de al menos en 30 casas en San Marcos además de la suspensión de energía eléctrica por alrededor de 25 minutos También se reportó que una pareja fue rescatada de una vivienda desplomada en la aldea Pati San Rafael en San Marcos y se estaba trabajando en el rescate de una persona que había quedado soterrada en los escombros de una pared en la zona 1 En El Salvador no se reportaron daños ni víctimas que lamentar Hasta el momento esta es la información presentada por las autoridades cualquier nueva información se las estaré actualizando Quiero agradecer a Karen Hernández por autorizarnos el uso de su video como referencia de este evento Gracias por ver el video